¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en este vídeo del juego Streets of Rogue Un juego que tiene una cosa bastante interesante que es lo que se llama Permadeath Es decir, que cuando mueres tu personaje ya muere para siempre y te toca volver a empezar Pero no empieza siempre desde cero cada vez Sino que cuando consigues ciertos requisitos pues puedes ya por ejemplo empezar en una pantalla más avanzada No tener que empezar siempre desde el principio del todo Y también vas desbloqueando ciertas habilidades para el personaje Incluso personajes nuevos con cada uno características diferentes Y para que entendáis un poco la partida que estoy haciendo aquí con mi amigo RossGamer En el mapa siempre tienes como varios objetivos que tienes que completar antes de llegar hasta la salida y pasar al siguiente nivel Esos objetivos pueden ser matar a una persona, recuperar un objeto o manipular un tipo de computador o lo que sea Y bueno, vais a notar que estas son nuestras primeras partidas pero mira que nos reímos Gangsta man Varios marginales Ya tenemos uno aquí al ladito, destruir eso ¿Tienes una bomba? No No, este no es de bombas Pues espera, entramos para allá ¿Eh? Por aquí ya está, entramos, ya está, pim pam pum Cuidado con la peña No creo que peña Veis, ya te ha visto, ya te ha visto, te ha visto Mierda Salve, salve ahí Ya te ha visto el objetivo, ah no, ahí arriba hay otro Mira, pero me está persiguiendo este tío No me sigo ahora a mí Toma cuchillo Toma ¿Se supone que está parando mi cuchillo a puñetazos? ¡Venga aquí, esa mierda! ¡Toma! Mira, aquí abajo tienes un cuchillo A ver, ahí arriba que hay que hacer A ver, ¿dónde es? Vamos, arriba A liberar a un tío Aquí hay munición Pero no tengo Espera, mira, tengo pistola Amo de esclavos Espera, espera un momento Espera, voy a por el del hacha Ve tú por el de abajo Hay otro aquí abajo Sí, sí, pero se va Una, dos, sí, tres Vale, uno menos ¡Coño, espérate! ¡Muerto! Vale, me he cargado el otro ¡Uf! Ahí está la liberación Y una piedra Sí ¿Se ha pirado? ¿Dónde está? ¿Se ha pirado o no? Ya está ¿Se va solo? Ah, sí Sí, sí Vale, vamos para arriba ¡A ver! ¿28 de vida? Joder, pues me han jodido más de lo que pensaba ¡80 y está de tope! ¡Level 2 ya! Joder, yo no ¡Ah, yeah! ¡All right! A ver Necesito Necesito algo ¿Te crees comida? De vida, sí Yo tengo una banana, ven Vamos a este callejón Que te dé mi banana Por cierto, llevo un hacha, tú guapa Vamos por aquí a la derecha ¿Cuánto hace de daño el hacha? ¿11? ¿Solo? Lo mismo que la espada A ver, que es destruir algo de ahí arriba, ¿no? Usa la ganzuilla abrigo que entramos por aquí, ¿no? Directamente ¿Debloqueando? A ver, ahí hay otro Había otra puerta a la izquierda, ¿eh? A ver si es para el coño Pro Util No, lo has cagado Joder ¡Hachas! No sé qué ha pasado Esto ya no he vivido Aquí hay comida Esto de aquí Yo cojo el dinero Tengo otra barreta Eso me va a venir bien Cuando te comes el plátano Espérate, yo tengo Tengo dos herramientas de hackeo Cuando te comes el plátano Tienes la La cáscara Para que se tropiecen Falta uno Aquí Level up Vale, listo Oh, vale, ya estoy a tope de vida Tengo comida Nos queda un objetivo Aquí arriba Sí, aquí a la derecha Destruir Eh, eh Eh, me has metido dentro ¿Cómo? Recárgatelo ¿Qué cojones? ¡No! Dale dos veces Ayúdame Corre, corre, corre No tengo nada ¿Eh? Espera Me cargo a este Ahora No Ahora Se ve que cuando te pego Hay forma de ¿Qué es esto? ¿Una caja de cartón? Ayúdame Venga Ah, ¿estás muerto aún? Claro Ah, creía que te había revivido Ah, no Esto es mío Eh Hay una caja de cartón ¿Me puedo esconder debajo de una caja de cartón? Eh Ah, esto es de munición De cargar pistola Ya está Mira, una hamburguesa Ja, ja ¿Esto se puede romper? Sí Se rompe y qué Y la has roto Ah, tenemos dos objetivos más ahí arriba Ah, sí Espérate que yo tengo Y una M Tenemos como objetivo a un M de esos de ahí abajo Espera, espera Bueno, el M da bastante Aquí arriba ¿Qué es? Escapar Escapar Hay que salvarlos Es uno A ver, un momento Ah, que tengo un teletransportador de paredes Tengo una llave y esto que es Abrir puertas cerradas con llave Mira, libera a un gorila Y esto tengo más cosas que hacer Leer correo electrónico Eso sería grosero Eh Eh, se ha ido la M Sí, va cambiando ¿Es el gorila? ¿Es el gorila que he liberado? A ver Puede ser A ver Ah, no, es un tío No, pero ¿por qué le golpeas delante del pali? Eh, eh No, no me des Au, au, au Hostia, estoy a 14 de vida Estoy a punto de golpe ¿Todo qué es esto? A 11 de vida Ven aquí Pero me lo pegas ¿Qué? Ah, ese es tú ¿En serio? No Menos mal que nos hemos puesto esto que nos podemos hacer daño Que sí, ¿no? Sí Sí Te hubiera matado Mira, me estás siguiendo en el a este He muerto He muerto A ver si tengo algo Mira, lo que como al de la hamburguesa Crédeme Ay, he cogido el mate de la iglesia Ah El cofre este ¿Lo has cogido? No Espera No, o sí Creo que sí que lo he cogido antes Claro, está vacío Puta madre A la mano para arriba A ver, bastón de policía A ver, cógeme la pistola Para arriba Para arriba Ah, si aprieto 3 me lo meto dentro de la caja de cartón O sea, si aprieto el 5 Tenemos dos objetivos más Ya, si estoy aquí Es esto, hay que rescatarlos Hay que aclarse a este tío Vale, pues Muerto Buena Ah, ya A ver, puertas Puertas Ya está, liberators Joder, se va a dar un saco, eh Vamos para arriba Adiós Sí 24 de vida Uf Yo 29 Eh, vale Puedo oponer No atacarse entre amigos Ah, vale Hay que activarlo Claro Entonces antes sí que nos estábamos dando No, tú me das a mí Yo a ti no Yo lo había comprado A ver Rápido ataque cuerpo a cuerpo Lo veo Te vamos a la tercera planta ya Está mal Esta es la última de este Planta 1 De nivel Motín, motín, motín ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ponía ahí Motín, motín, motín Uy Mucha poliseguro Oh, voy con un casco Oh, yeah A ver, objetivos Me gusta avisar Es aquí, es aquí, es aquí No puedo entrar Tengo ganzuas Espera, espera, espera Entra por aquí Tiqui-tiqui Coño, que me disparan Me van a matar Me van a matar Ya está, ya está Ya lo he neutralizado ¿Tengo que hay comida? No Cigarrillos Aquí, aquí hay comida Estoy a 8 de día ¿A cuánto estás? 8 Ah, vale Prácticamente muerto ¿Qué nos queda aquí arriba? Me quedan 10 balas Eh, que me sigue la poli ¿Por qué? Ah, claro La poli nos sigue Como si pasamos por al lado Uy, un platanito De puta madre Eh, ¿dónde estás? Estoy aquí arriba Pero la poli nos sigue Como si nos acercamos Hostia, mira que bueno Vale, me he cargado A no sé cuántos de aquí Y he cogido Eh, se están pegando ahí entre ellos No, no Me ha matado, chaval ¿Quién? Aquí, aquí Me reviven Ah, pues estoy jodidito, eh Hostia Buah, lo tengo jodido Para coger mis cosas, ¿sabes? Están aquí, están aquí Aquí hay un montón de cosas Sí, sí, pero yo tengo Mi teletransporte aquí, tío ¿Cómo que es el teletransporte? Porque me he teletransportado Para entrar y coger un cofre Sin querer golpeado Y toda mi cosa me queda ahí O sea, ahí tienes Aquí hay cosas Se me ha dado entre ellos también Sí, sí Neutralizar a este tío de aquí abajo Vale, mira Podemos entrar por aquí directamente Usar ganzúa Coño ¿Qué te ha pasado? ¡Ese, ese, ese! Vale, ayúdame Ayúdame a coger esto de aquí Espera, espera Que me ataca uno Ah, ah, pero quieres ¿Quieres morir? Me dio puñetazo Lo han metido Ven, ven por aquí Este tío me ataca, ¿en serio? Que hay un motín Que es todos contra todos Ahí, ya Hostia, estoy a punto de morir Lol ¿Ves todas mis cosas ahí dentro? Mira Hostia, sí Oh, la puta Y ahí, guay, hay uno con pistola No tenemos granadas ni nada Tengo lo de reventar puertas No, pero aquí está No tiene granada ni nada Espera, voy a hacer una ¿Qué haces? ¿Van armados? No sé el C Ah, he muerto Salvo No, 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 no Ah, 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 ah Ah, ah Da la vuelta Entra y salvame ¿Dónde estás? Toma, man Hola All right Cuidado Mira, cuando se va para arriba Ah Hostia, lo he reventado, chaval Oh, yeah Vale Tenemos todos los objetivos ya Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos Sí, 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 sí Salud Por desmazo Eh, que hay una caja fuerte Espera, espera Que esta la cojo ¿Cuántas veces puedes hacer eso? Cinco Vámonos, vámonos He cogido ¿Qué coño he cogido? He cogido ¿Una mina terrestre? ¿En serio? Ahí en la caja fuerte La guardaban ahí Muy bien Eh, mira Este viene a pegarme Pasamos de pelea Pasamos, pasamos Pasamos ¡Gol! Poli, poli, poli Oh, oh Hostia, me ha hecho mierda Corre Ah 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 Uff Vale Un poquito más Y subo de nivel Y me pongo a tope de vida otra vez ¿Expresiones faciales perturbadoras? Sí, no sé Así se asustan más No me jodas No me jodas A once de vida me he quedado Eh, por cierto La caja era mía La caja te puedes esconder ¿Esto? Tengo un lanzador de cohetes Joder Cuidado Bueno, no tengo aquí Vamos a llegar a saco A ver Hostia, no, no, no Que hay muchas vías de tren, tío No me he dado cuenta Aquí ¿Qué es esto? Seca arriba A operar esto Espera, eso explota, ¿no? Quita, quita, quita Espera, es que hay un poli Uff Ah, ah, ah ¿Por qué me disparo un poli? Voy a morir, voy a morir, voy a morir No, no Me he dado la hecha Ah, me ha matado ¡Tremívenme! ¡Tremívenme! Ah No voy a poder No puedo Ah Necesito entrar aquí Aquí hay una nevera Ah, hay un montón de pene Que va hacia ti Ah, vale Has muerto Ah Eh, eh All right Vale, los marginales Vamos A ver ¿Qué armas tengo? Ametralladora Munición Munición ¿Al matar? Ah, cuando mato Recupero munición Sí Tengo una cerveza Ahí llevo el casco El casco que me da Pues protección Resiste daños Vale, sí ¿Eres una mujer? Sí ¿Soy una mujer? No Sí, sí ¿Te veo con el coleta? ¿No te veo el casco? ¿Tú me lo ves con casco? Sí ¿What? Tú eres diferente Eh, a ver Tenemos un objetivo ahí arriba Vamos a ir rápido Porque si no llegamos a las últimas misiones Ya he hecho es una mierda He cogido una Una espada de fuego ¿Espada de fuego? ¿Qué dices? A ver Jeringa Ah, vale Una jeringa Ah, vale La jeringuilla se mete en la ventilación Sí, me lo marca Vale Eh, es aquí Tenemos que recuperar el artículo ¿Lo tenemos fácil entonces? Bueno, eso es fácil Cuida con eso que explota, eh A ver A ver, la cámara se va para abajo Mira, me ha visto ¡Ah! ¿Qué dices? Bueno, no me has quitado mucha vida Pero bueno Mira, mira Para, para, para Para, para, para Para ahí Au He cogido unas bragas He cogido unas bragas Vale, me he cargado Mira, una llave He cogido unas bragas, chaval A ver Mira, aquí Vamos a bajar aquí Que Aquí Eh, hostia Lagazo Usar llave Vale Dios ¿Y esto qué? ¿Para qué era? Mira, aquí hay un Un ordenador El correo electrónico Eso sea grosero Ya, eso mola Bueno, vámonos Para arriba Eh, el cofre Ah, vale Ya lo has cogido tú Hay que ir para abajo Para abajo No, si está arriba No, no Abajo La flecha La verdad Que nos queda una Eh, recuperar Vale El TBS Alright No puedo poner aquí una bomba ¿Cómo se ponía? Detonador este Con esto lo pongo yo No puedo Pongo yo No me deja Es que no se marca Es solo en algunas puertas Espera, espera Pongo la jeringa, tío Espera, espera Ah, claro Que se mueran ahí Contaminando el aire Mira cómo se van Mira cómo se van Eh, he cogido el muffin Ah, el muffin No, no, no No, no No, no El muffin es lo que había que coger Ahora Sí Ya que estoy en vida Ya lo he cogido Cuidado que se explota Ahora, ahora Sal Ah Ah, se han roto las máquinas Mierda No puedo jugar Vale, vale, vale Vamos bien de vida Yo tengo 103 de vida Yo 120 Estoy a tope Voy a ir con el bate de béisbol Toma, toma Tengo una escopeta Consiste en munición, chaval Cerveza, ponte a tope A tope con la cerveza Vale Voy a ir con la escopeta Vale, a ver Mira que hay una M comerciante ¿Eso que tiene M? ¿Qué es exactamente? No lo sé No lo sé M de malote Mira aquí arriba a la izquierda Tener a un esclavo Vale, pues eso es fácil No, no, cuidado Están viniendo polis y todo ahora Hay que matar a este Amo de esclavos Es este, es este Ser esclavo no es lo ideal Espera, espera Que está la poli Cuando se vayan, disparo Hay dos, hay dos Hay uno arriba Y aquí hay un matón Que va con un sable láser Disparo Coño, que hostia me ha metido Voy sin arma, voy sin arma Hostia No le he dado Hostia Buena Buena Creo que el disparote ha pasado rozando la nuca Mira, una chaca ha visto brutales Si, nos hemos cargado al esclavo Pero es que algo ha explotado por aquí de repente Ya, ya no es esclavo Liberado quedas Me quedan dos de munición Mira, aquí hay que Neutralizar A ese de ahí Lol Pero no tengo munición No, no Yo sí que tengo munición Espera, espera, espera Que hay Pero mira, abro la puerta Y conforme salganme los cargo Espera Pero espera, cambio de Cambio la ametralladora Espera, espera ¿No tenemos minas? Espera, espera No tenía granadas Pero la tiene que tocar, ¿no? Ahora, ya la tocarán ¿En serio? Para que la toque Mira, ahora verás para que la toque ¿Qué ha pasado? No He muerto Lo que pasa es que ha atravesado la pared Cabrón Libérame He atravesado la pared Creo que se le ha ido la pinza Pero creo que es lag Porque antes ya me ha pasado algo parecido Esto lo puedo coger Hay que matarlo Hay que matarlo Estaba muerto El de arriba, el de arriba Ah, ¿no era este de aquí abajo? No Está pirao Ah, no, no, no Se pira, no se pira Está por ahí Tiene que estar por aquí En algún lado Muerto Me han dado tres nougues de pollo Sí, eso es para luego cambiar apariencias Ese tipo de cosas Ey, me ha subido la salud a saco Ah, he subido de nivel Ah Ay, de hecho si yo con 40 puntos Subo de nivel también Mato a alguien y subo de nivel Con inocentes no, tío Eso te quita No, me ha dado 20 Vale, hay que ir ¿Dónde? Aquí abajo Operar Ajá Creo que tengo algo para meter en En lo del aire Ey, ¿este qué es? La puerta esta se abre, Ross Sí, sí Este, ¿o no? Operar, vale Esto está parado ya Cuidado, cuidado Que le van Ah, wow, wow ¿Qué ha pasado? Level up Él es level up Ah, sí He subido de vida Pero mierda Hay un tío armado Uno Lolo 80 de vida estoy No Mierda No puedo salir de aquí Ah Ah Arro Sal de ahí Sal de ahí Au Ya está Vete ahí, vete ahí Que lo tenemos todo Tenemos que irnos ahí Arriba, arriba, arriba Arriba Huye No, por aquí lo ves Hostia, de una hostia me han sacado No, 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 no Cabrones ¿Por dónde hemos venido? Por aquí, por aquí Por arriba, por ahí no Por ahí no Por ahí no hay salida No, joder Me van a matar Me van a matar ¿Por dónde era? Ah, vale, por allá Cuidado que te va uno de cara Te va uno de cara Le van dos Corre, corre Arriba Arriba Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Huye Aquí a la derecha Arriba Aquí Ah Joder Teo 23, ¿sabes? Rasgos, bien chaval Subiste de nivel Elijo un nuevo rasgo Para tu personaje Eh A ver Desastre total Ah, vale Cada persona que mata Se rompe en pedazos Enemigos más propios A abrir durante la batalla Enemigos tienen más dificultad Para apuntarte Hay una vez La peor pesadilla De las paredes Y es más fácil Golpear a las personas Y hacer que atravesen Las paredes Espérate que estoy Jodido de vida Sí, yo estoy a 23 Están cayendo bombas Mira por arriba ¿Qué? Cuidado Bomba, bomba A la izquierda ¿Eh? Cuidado Espera que ya me persiguen Esto si no he hecho nada No, no No es a nosotros ¡Uy! No, no es a nosotros ¡Corre! ¿Por qué caen bombas? ¡Lol! ¿Pero por qué me persiguen? No lo sé ¡Huye, huye! ¡Ah! A ver, vale Espera Ahora no me sigue nadie Cojo la escopeta Llevo la escopeta Solo llevo tres balas Están cayendo bombas Pero al saco Yo no sé ni por qué Necesito vida Sí, de verdad A ver, objetivos Solo tenemos uno Solo tenemos uno Sí, bueno Los otros han muerto Me parece Vale, aquí a la derecha Es destruir eso de ahí Vale Lo puedo reventar yo la pared Pruébalo ¡Coño, he muerto! Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Me ha caído una bomba Ven, ven No explota esto, tío Con una mina Con una mina Con una granada Quita, quita de ahí ¡Cuidado! ¡Ah! Ahora, detrás de ir Ya está ¡Vámonos, vámonos! ¡Me sigue un poli! Toma ¡Huye, huye, huye! ¡Hostia! ¿Y me ha matado una bomba? ¿En serio? ¡Cóge tu cosa rápido! ¡Cuidado! ¡Huye, huye, huye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fu, ala! ¿Qué dices, tío? ¡Ah! Nos hemos desbloqueado Salvador de varios marginales ¡Eh! ¡2-1! ¿2-1? ¿Pero cuántas plantas son? ¿Qué dices? Zona industrial Hemos pasado de fase ¡Ah! Luego, si morimos podemos... ¡Cuidado! ¡Hustia! Luego podemos empezar en esta Es verdad Mira, mira Abre esta puerta ¡Hustia! No, mierda Ya se me ha acabado ¡Mierda! ¡Ah! Me ha atropellado el coche, tío Me sigue un tío Con cuchillo Me lo va a matar ¡Eh! ¡Ah! ¡Mierda! Estaba cogiendo tus cosas ¡Tío, ya no pasa nada! ¡Cuidado! Me lo he cargado ¡Ah! Ha pasado la carretilla ¡Ah! Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y como siempre ¡Ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah!